La Negociación Por eso confiaban en ella Tengo una misión que es pan comido ¿Quieres que sea una muñequita? Seríais la pareja perfecta Entonces, ¿por qué la traicionaron? ¿Paul? ¿Ya tienes el divorcio? Paul, ¿estás ahí? Malo El asunto de Barcelona se jodió, arréglalo ¿Puedes decirme ahora por qué me vendiste? O cuando tenga tu garganta entre mis manos Su hija mató a un hombre a sangre fría Ahora descubrir la verdad ¿Debo estar nerviosa? Usted verá ¿Qué sabe sobre ella? Que fue Marine Si hace algo debe de haber alguna razón Será su misión más arriesgada Es un peligro público ¿Qué has hecho? Lo que me ordenaron que hiciera Indomable Indomable